Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción a la creación de aplicaciones para Android, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo Eclipse trata las imágenes. Me estoy refiriendo a cómo las trata con los diferentes dispositivos con los que se puede visualizar. Hablaremos de lo que es la densidad de los dispositivos. Vamos a crear un nuevo proyecto Android y le llamaremos Imágenes. Vamos a hablar de cómo hemos de tratar a las imágenes. 2.2.ivs.videotutoriales.es. Bien, finalizamos. Tenemos ya imágenes aquí, tenemos la carpeta res, tenemos el layout como siempre, borramos el texto básico y vamos a hablar de esas tres carpetas que tenemos aquí. ¿Por qué tenemos tres carpetas? En cada una de ellas ya por omisión tienes un icono. Fíjate, o sea que cuando tú quieras incorporar una imagen, tienes la posibilidad de incorporar tres imágenes. Una en baja resolución, low, otra en mediana y otra en alta. También puedes en xalta, ahora lo hablaremos, no te preocupes. Pero, ¿por qué me interesa hacer todo esto? Porque tú puedes estar trabajando con diferentes dispositivos. Antes, en este menú de aquí arriba, hemos estado hablando de los tamaños de los dispositivos con los cuales tu aplicación puede ser vista. Pues ahora vamos a hablar de una cosa que se llama la densidad. Voy a custom para que veas la definición de cada uno de estos dispositivos. Y si te fijas a la derecha, hemos hablado de la pantalla small, normal, xlarge, pues ahora tenemos por aquí otro tema con el cual hablar, que es el... Lo tenemos por aquí. Haremos la columna más grande. Aquí. Fíjate por aquí. Tenemos la densidad del dispositivo. Los dispositivos pueden tener una baja densidad. Densidad, podríamos hablar que es lo mismo en impresión, en documentos impresos, la imagen impresa, podríamos decir que la densidad es la resolución. ¿Cuántos píxeles hay en una pulgada de nuestro dispositivo? Pues pueden ser low, medium, seguimos bajando high, lo ves por aquí, alta densidad. Incluso hay algunos dispositivos que tienen muy alta densidad. La densidad entonces será como la resolución, el número de píxeles que tenemos en una pantalla. Fíjate que los de tablet no tienen alta densidad, tienen una densidad media. En cambio, hay algún móvil de alta categoría que tiene una densidad alta. Entonces, ¿cómo podemos preparar nosotros nuestras imágenes? Tendremos que poner el mismo nombre, la imagen tendrá el mismo nombre, pero como estará en otra carpeta no habrá problemas. En la carpeta low pondremos las imágenes de una densidad baja, número de píxeles bajos. Medium pondremos lo que es la densidad media y en alta pondremos la densidad alta. O sea, crearemos una carpeta más que será para los de super alta densidad. Vamos a ver un ejemplo. Si abrimos Photoshop y nos vamos a crear una imagen nueva de, supongamos, 100 píxeles. Si tú quieres que en una pantalla un dispositivo normal ocupe 100 píxeles, pues por ejemplo, te creas una imagen del tamaño normal. Muy bien, aquí la tenemos. Nos acercamos. Para que lo veas voy a crear un degradado. Por aquí. Contra blanco. Perfecto. Ya me va bien. Cogeremos este degradado. Haremos un degradado de izquierda a derecha. Este de aquí, el lineal. Así, perfecto. Y con la herramienta de texto, vamos a escribir un texto que ponga 100. Para tener constancia de que esta es la que tiene horizontalmente 100 píxeles. Ponemos 100. Y ahora lo haremos más pequeño. Para que quepa en pantalla. Bien. Así y lo ponemos en medio. Apreto Enter. Muy bien. Si lo miramos a tamaño normal, queda bastante bien definido. Vamos a guardar esto en la carpeta como JPG. En la carpeta correspondiente del proyecto que acabamos de crear. Como es la Medium, lo guardaré en Medium. Y lo guardaremos como JPG. Podría ser también PNG. Y le llamaremos imagen 100. Muy bien. Guardamos. Imagen 1. Vale. Guardamos. Máxima calidad. Muy bien. Y ahora volvemos a Eclipse. Y si refrescamos el proyecto. Botón derecho. Refresh. Aquí tendremos la imagen. También entonces la tenemos como recurso. La vamos a insertar. Vamos a imagen. Cogemos un imagen view. Lo arrastramos. Y decimos que me coja la imagen 1. Muy bien. Ocupa. Recuerda que el dispositivo 3,7 pulgadas. 3,7 por aquí. ¿Ves? Ocupa 320 de ancho. Si yo tengo una imagen de 100. Vamos a poner otra si quieres. Para que veas. Se pone abajo. Lo pondremos horizontal. Así. Ya son 200. 300. O sea que sí que realmente van ocupando 100 píxeles en esta ventana. Vamos a borrarlo. Muy bien. Si yo ahora cojo otro dispositivo. Por ejemplo. Uno de 4 pulgadas. De alta densidad. Fíjate que sigue ocupando lo que toca. Ahora como he cogido uno bastante grande. Ocupa bastante poco. Uno de 7. Cada vez ocupa menos. Porque tiene más píxeles. Muy bien. Muy bien. Está haciéndolo cada vez más pequeño. Si mirásemos la imagen. Y fuésemos a propiedades. La anchura no está medida en píxeles. Como puedes imaginar. Sino que está en warp content. Bien. Hasta aquí todo iría perfecto. Lo que pasa es que en los de alta densidad. Podría hacer la imagen un poco. Si la hace un poco más grande. Porque es lo que está haciendo. Más píxeles. Lo que pasaría es que quedaría un poco degradada. Es decir. Las esquinas. La parte circular. Quedaría un poco pixelada. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo que teóricamente deberíamos hacer en las imágenes. Tenemos una imagen. 100. Vamos a modificar este texto. Aquí lo tengo. Perfecto. Y le diremos. He borrado. Foto. Para que veas que está en las dos. Muy bien. Vamos a guardar esta imagen ahora. De 100. Archivo. Guardar como otra vez. En la misma carpeta. En la misma carpeta. JPG. Y le llamaremos imagen 2. Bien. Guardamos. Ok. Obviamente. Si vamos a Eclipse. Y la ponemos aquí. Debajo la pondrá. Perfecto. Imagen View. Hay que refrescar el proyecto. Botón derecho. Refrescar el proyecto. Así ya la tendrá en cuenta. Perfecto. Ahora sí. Imagen View. Aquí debajo. Ya tengo la imagen 2. Por ahora todo es correcto. Vamos a ponerlo vertical. Así los tenemos. Muy bien. Lo vamos a poner abajo. Para que veas el orden en el que hemos hecho las cosas. Y me acerco un poco. Muy bien. Hasta aquí son dos imágenes exactamente iguales. Ahora lo que vamos a hacer es en el Low. Vamos a poner otra imagen. Con el mismo nombre. Imagen 2. Pero que sea más pequeña. Volvemos a Photoshop. Vamos a hacerla más pequeña. Imagen. Tamaño de la imagen. Y dicen que para las pequeñas. Si el normal es de 100. La imagen. 100% dijéramos. La imagen en el Low tiene que ser de un 75%. O sea que lo dejaremos a 75 píxeles. Muy bien. Cambiaremos el texto. Esto podría ser Low. Lo pondré en mayúsculas para que quede bien claro. Perfecto. Y ahora la guardaremos. Con el mismo nombre. Es muy importante que tenga el mismo nombre. Foto 2. JPG. JPG. Este. Foto 2. Pero que la guarde en la carpeta. En lugar del Medium en la Low. Aquí. Imagen 2. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo ahora está actuando Eclipse. La tengo aquí. Voy a refrescar el proyecto. Y tenemos la foto. Normal. O sea que esta sería normal. Si nosotros ahora buscásemos un dispositivo. Como veía custom. Para ver cuál es de una densidad baja. Low Density. Por ejemplo. Este de aquí. De 3.3. O cualquiera de los. Low Density. Medium. Medium. Low Low. Los dos primeros son de Low. Pues vamos a verlo. Recuerda que tenemos una imagen ahora en la carpeta dragable LHDI. Pues vamos a poner ahora un dispositivo pequeño. Fíjate. Automáticamente ha cogido la de baja resolución. Bueno. La de más tamaño. Sigue ocupando exactamente lo mismo. O sea que esta imagen es de 100 píxeles técnicamente. Y esta de aquí es de 75. Pero visualmente tienen lo mismo. Si nosotros vamos a otro de estos. Que tenga de baja. Perfecto. Y ahora iremos a uno. De media. Cualquiera de estos. Esta también es de baja. Este es de media. Fíjate que automáticamente ha cambiado de tamaño. Ha cambiado. Perdón. De foto. El tamaño sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si yo ahora. En lugar de 100. Le pongo imagen. Para el tamaño alto. Se dice que ha de ser de. Un 50% más del original. El original. Será el de medio. Pues si el. Medium tiene. 100. El low. Le hemos dicho 75. El de high. Tendrá 150. Muy bien. Y ahora. Con la herramienta de texto. Lo pondremos en mayúscula para que quede todo claro. Muy bien. Moveremos un poquito el texto. Para centrarlo. Muy bien. La imagen. Hemos dicho que tenía 150. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Guardamos como. Y ahora lo guardaremos en la carpeta. Hi. Y el mismo nombre. JPG. Han de tener exactamente el mismo nombre. Imagen 2. Muy bien. JPG. Perfecto. Ok. Volvemos Eclipse. Muy bien. Refrescamos todo. Botón derecho. Refresh. Tenemos una imagen en la carpeta HDPI que se llama igual que las otras dos. Estas dos de aquí. Y ahora. Fíjate. Por tener uno de alta densidad. O sea que el de 3.7 VGA NEUS seguro que es de High Density. Vamos a verlo. Custom. Miramos por aquí. El 3.7 NEUS. Este de aquí. High Density. ¿Lo ves? El slider. High Density. High Density. Pero por ejemplo. Si yo cojo uno de 5.1. Es de densidad media. Vamos a comprobarlo. Si yo ahora vengo aquí. Y me cojo uno de. 5. Está cogiendo. La imagen es más grande del dispositivo. Por eso. Pero está cogiendo la imagen media. Seguiríamos. Con los de 10.7 pulgadas. Media. Fíjate que todos ocupan lo mismo en realidad. Es decir. Esta imagen. Si estamos en Photoshop. Esta imagen que tiene la H. El número de píxeles. Es de 150. Pero en cambio. En Eclipse. Están ocupando exactamente la misma. Que esta de aquí. Que tiene 100. ¿Qué estamos ganando con esto? Poniendo más imágenes. Vamos a acercarnos. Para que lo veamos bien. Muy bien. Si te fijas. Aquí está desenfocado. Es decir. En imágenes. Cuando tiene que utilizar un dispositivo de alta densidad. La desenfoca. La hace más grande físicamente. Aunque en el espacio ocupa lo mismo. Físicamente ocupa lo mismo. Engrandece la imagen. Para que quepa en el espacio. Que se le considera que tiene que ocupar. En cambio. La foto de alta densidad. No está desenfocada. Es decir. No está agrandando la imagen. Porque dispone de una de mucha calidad. Tenemos algunos dispositivos de muy alta densidad. Este de aquí. Por ejemplo. El de 4.7. Si yo pusiese uno de 4.7 aquí. Este de aquí. Coge la de alta densidad. La mejor que puede. ¿Qué pasaría? Yo podría incluso poner otra. Vamos a Photoshop. Y poner otra. Si hemos hablado. El normal. 100. El low. 75. El high. 150. Pues incluso podemos poner. Por si alguna de las imágenes se ve en televisión. Imagínate. En una televisión. O en un dispositivo de alta densidad. Categoría. Pues entonces. Claro. Se vería como. Llamemos de pixelada. O en este caso. Has visto que era desenfocada. Pues podemos incluso poner. Imágenes de muy alta resolución. Esto es un ejemplo. Estoy trabajando con unidades de 100. Imagínate que la imagen. Ocupase 300. Pues tendría que tener una de 200. Una de 400. Una de 600. Etcétera. Estoy hablando como. Porcentual. Lo que dicen es. 100. Por 100. La medium. 75 por ciento. La de baja densidad. 150. La de densidad alta. Y el 200 por ciento. De la medium. Para la de alta densidad. Pues ahora vamos a poner esto. Y vamos a poner el texto. X. Muy bien. Miramos que el tamaño. Acepto esto. Perfecto. Miramos que el tamaño de la imagen. Sea el de 200. Para confirmarlo. Muy bien. Y. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros nos vamos a crear ahora. Una carpeta. En Dracable. En la carpeta res. De recursos. Nueva. Carpeta. Y le llamaremos. Mira que está en la carpeta res. Perfecto. Y le llamaremos. Las imágenes estas. Las carpetas estas. Se llaman. Dracables. Guión. Y la densidad. Pues lo mismo. Dracable. Guión. Y para especificar. Que es la de super alta. Densidad. Le diremos. X. P. Y. H. D. P. Y. Perfecto. De alta. Super alta densidad. X. Finalizamos. Está creado. Por ahora no tiene ningún documento dentro. Vamos ahora a Photoshop. Esta imagen la vamos a guardar. En la carpeta que acabamos de crear. X. H. D. P. En formato. JPG. O sea que fíjate el trabajo que da. Tenemos que tener. La imagen en cuatro. Tamaños diferentes. Si quieres que se aproveche la máxima densidad. En cada momento. Imagen 2. Sobre todo que se llamen exactamente igual. Yo. Como es normal. Partiríamos de la de alta densidad. Que es la de 200. La más alta. Y después cada vez lo iríamos haciendo más pequeña. Pero en este caso. Como es un degradado del texto. No lo tendremos en cuenta. Guardamos. Muy bien. Vamos a ver. En qué momento nos aparece. La imagen foto X. Volvemos aquí. Refrescamos. Y ahora de golpe. Como estábamos en uno de muy alta densidad. Ya aparece la foto. Físicamente ocupa lo mismo que la de 100. Pero la de 100 está desenfocada. En cambio. No sé si se ve claramente en el monitor. Pero yo lo veo muy claramente. Todo esto de aquí desenfocado. En cambio esta es muchísimo más nítida. Lo he hecho con texto. Para que lo veas de forma clara. Lo pondríamos al 1. ¿Ves? Este es para la escala 1 a 1. Tal y como se verá. Al 100%. Y aquí el texto se ve perfectamente. En las curvas. También era muy interesante. Ver que aquí. Queda perfectamente limpio. Y en cambio en la del 100. Queda desenfocado. Esto es lo que te pasaría con una imagen. Con una fotografía. Entonces tendrás que poner la foto. En super alta densidad. En la carpeta que te tendrás que crear tú. XHDP. Otra. Bajándole un poco la densidad. En HDP. Otra. En la MDP. Y otra en la LDP. De más grande a más pequeña. Fíjate que visualmente ocupan exactamente lo mismo. En cambio. En el sistema. Ir acogiendo. La que le interese. Fíjate. Dependiendo. Del dispositivo. Con el que se está visualizando. Tu aplicación. Muy bien. Entonces. Cibernauta. Ya has visto. Como. Eclipse. Y el sistema Android. Trata a las imágenes. Las imágenes. Han de estar. En diferente tamaño. Porque los dispositivos. Que pueden utilizar. Tu aplicación. También son. De. Tienen diferentes. Densidades. De diferentes tamaños. De pantalla. Físico. Pero también. Tendremos en cuenta. Como pasa con las impresoras. Como pasa con monitores. La resolución. La definición. La densidad. Que aquí. Nos hablan. De nuestras imágenes. Venga. Te dejo que vayas experimentando. Con todo esto. Y nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!